Y cómo pasa el tiempo y los principios de Varela cada vez más presentes, más claros. Uno repite a veces, muchas veces, frases, pensamientos de él, como por ejemplo, la educación como la luz del sol puede y debe llegar a todos. Y eso es lo que hoy pretendemos, que llegue a todos. Realmente, con el tema de inclusión, nosotros tenemos escuelas, esta es una escuela de práctica, vienen estudiantes magisteriales, es una escuela inclusiva, hay niños con diferentes capacidades, integrados a los grupos, buscando justamente eso, de llegar a todos. Que me parece a mí que es uno de los tantos principios que están dentro de nuestras políticas educativas de hoy y que tratamos justamente de ejecutar a diario. Forma parte de la formación de los maestros, del romanticismo que tenemos los maestros con nuestra carrera. Hoy estamos, por ejemplo, en un cargo de inspectoras, pero nosotros seguimos siendo maestras, es el título que nos habilita. Usted lo remarcó el día del acto inaugural en esta escuela. Sí, justamente porque yo creo que los inspectores, además, no solo fiscalizar, perder la imagen de aquel inspector fiscalizador que venía a ver qué se estaba haciendo, si estaba bien o mal, sino acompañar en los procesos de enseñanza de los maestros y en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Un trabajo participativo entre el equipo, un trabajo en conjunto y colaborativo, tanto entre el equipo de inspectores como con la escuela.